Para correr rápido debes de hacer fuerza contra el suelo, zancadas potentes generan más velocidad. Para correr rápido debes de minimizar el tiempo de contacto del pie en el suelo, zancadas reactivas generan más velocidad. Parece lógico pensar que mejorar todo lo que ocurre cuando tu pie está en contacto con el suelo va a potenciar tu carrera, pero ¿sabías que depende cómo movilices tu pierna libre, que es la que va por el aire, va a influir determinantemente en la potencia y reactividad al correr? Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Ruiz de eFísicas.com y bienvenido o bienvenida a un nuevo vídeo sobre preparación para pruebas físicas. En el vídeo de hoy voy a contarte cómo debes de movilizar tu pierna libre para correr más rápido, con el mismo esfuerzo en la prueba de resistencia de tu posición y 15 ejercicios que van a ayudarte a ello. Este es el tercer vídeo de una serie sobre técnica de carrera para pruebas de resistencia. Haz clic aquí arriba si quieres ver la serie entera. Bien, la pierna durante la fase de apoyo en el suelo ejerce fuerzas que retienen el cuerpo para que no se hunda, se la llama compactación e impulsa el cuerpo para avanzar. Estos dos procesos son más eficientes si la pierna contraria, que es la pierna libre, actúa de una manera determinada. Por lo tanto, es clave que entiendas qué fuerzas genera esta pierna libre para poder corregir tu técnica y ser más eficiente corriendo. Fase de impulso. Cuando te impulsas sobre el suelo, la pierna libre, debes de flexionarla, elevarla y estirarla. Esta fuerza generada ayuda a dar un impulso más fuerte a la pierna contraria sobre el suelo. En consecuencia, zancadas más largas con el mismo gasto energético y, por lo tanto, correr más rápido. Debes de tener en cuenta que la pierna, al estar flexionada, tiene una longitud más reducida, con un mayor brazo de palanca y, de esta manera, mayor facilidad para desplazarse. En el vídeo inicial de esta serie sobre trica de carrera, ya te introduje en el concepto de tándem de carrera, que es el ángulo que forman los dos muslos en el momento que se separa la pierna al apoyo del suelo. También te comentaba que cuanto mayor sea este ángulo, producirás zancadas más potentes. Pues bien, la flexión de la rodilla con la consiguiente reducción del brazo de palanca es clave para elevar el muslo de la pierna libre. Por lo tanto, aquí se resuelve una de las dos ecuaciones del talón de carrera. La elevación de la pierna libre. En vídeos posteriores, te hablaré cómo aumentar este ángulo con la pierna al apoyo. Para que esto sea eficiente, es necesaria una acción previa. Una décima de segundo antes, debes de llevar el talón al glúteo. De esta manera, flexionarás mejor la rodilla y por lo tanto, llevarás la pierna hacia adelante. Date cuenta que he ido de hacia adelante hacia atrás en el tiempo. Y ahora, para que lo comprendas mejor, voy a ir de atrás adelante. Eleva el talón hacia el glúteo para flexionar la rodilla, ayudando a la otra pierna en el impulso y por lo tanto, a aplicar más fuerza. En la parte final del vídeo, te explicaré ejercicios para automatizar esto. Fase de apoyo. En el vídeo anterior de esta serie, te comentaba que debes de realizar el apoyo sobre el suelo con la planta del pie entera. Además, debes de tener claro que tienes que atacar el suelo con una cierta fuerza, que no te tienes que dejar caer sobre él. Recuerda que una de las grandes claves para correr más rápido es minimizar el tiempo de contacto del pie en el suelo. Para que ocurran estas dos acciones, un buen apoyo del pie sobre el suelo y con una relativa fuerza, debes de realizar estas acciones. Uno, hacer un estiramiento enérgico de la rodilla. Recuerda que la fase anterior la habías flexionado al elevar el talón. Esta acción la comparo con la de una navaja al abrirse. Segundo, lleva el pie activo, con cierta tensión, para producir más reactividad en llegar al suelo, con un ángulo del pie con la pantorrilla de aproximadamente 90 grados. Técnicamente, a esta acción se la denomina armar el pie. Y tercero, realizar el arco de ataque. Es decir, una vez estirada la rodilla, no dejarse caer sobre el suelo, sino que buscarle con un sentido contrario al del avance. Un pie armado y con el sentido contrario al de la marcha, va a atacar el suelo de manera que produzca una gran fuerza reactiva. Y por lo tanto, mucho mayor eficiencia en el avance de la carrera. Péndulos y círculos. Todo este proceso de la pierna libre que les estoy contando, dibuja con el pie un círculo en el aire. Como aquí, talón al glúteo, desplazamiento de la pierna flexionada hacia adelante, extensión enérgica de la pierna y arco de ataque. Un error habitual es minimizar estas acciones dibujando con el pie un péndulo en vez de un círculo. Sin elevar el talón y por tanto, sin flexionar convenientemente la rodilla, generando un mayor plazo de palanca y la consecuencia es una menor ayuda en la pierna libre de impulso. Además, no se realiza arco de ataque y por lo tanto se produce menos reactividad contra el suelo. Un último apunte antes de que te enseñe los ejercicios. En este vídeo sobre técnica de carrera, pero en este caso para pruebas de velocidad, te hablaba la importancia de la posición de la pelvis para realizar un ciclo lo más anterior posible. Si todo esto te suena a chino, haz clic aquí arriba y en este vídeo podrás verlo con detalle. Pues bien, en resistencia no se busca un ciclo anterior, pero lo que sí que se intenta es que el ciclo no sea muy posterior. 15 ejercicios de técnica para mejorar tu fase aérea. Como siempre, en todo tipo de trabajo de técnica debes de pasar de fácil a difícil, de sencillo a complejo. No intentes avanzar en los ejercicios más complicados hasta que no domines los primeros. Te recomiendo hacer en el calentamiento, antes de un trabajo de series por ejemplo, 3 o 4 ejercicios y de cada uno de ellos, 2 o 3 series. Bien, en primer lugar, debes de automatizar todos estos movimientos apoyado en un sitio estable. Una pared, una farola, sin mover los brazos y poniendo todo tu foco en el movimiento de la pierna. Ejercicio 1. 4 tiempos en el sitio, marcándolos claramente. Recuerda que son, talón al glúteo, rodilla delante, extensión enérgica, acúrate de la navaja, con el pie armado y arco de ataque. El objetivo es poco a poco automatizar los distintos pasos de la pierna libre, en situación estable. Una vez dominado, vas a hacer este ciclo de manera continua, sin marcar los 4 tiempos. Ejercicio 2. Ciclo en el sitio. Y una vez que lo hayas dominado, pasa poco a poco, haciéndolo más rápido. Ejercicio 3. Ciclo en el sitio, rápido. Busca rapidez poco a poco. Y el objetivo es aumentar la fluidez del movimiento. Una vez automatizado, llega el momento de hacerlo avanzando. En este caso, te propongo hacer un ciclo completo cada 3 zancadas. Ejercicio 4. Marcar los 4 ciclos avanzando. Mantente lo más estirado que puedas y marca los 4 ciclos con pequeñas paradas. Avanza cada 3 zancadas. Es decir, cuando apoyas el pie del arco, esta es la primera zancada. Das otras 2 y levantas, por lo tanto, la pierna contraria. El objetivo es pasar a hacer el movimiento de la pierna libre en una situación más parecida a la carrera. Y por lo tanto, menos estable. Bien, ahora te propongo trabajar por partes, poniendo foco en cada una de estas fases. Por lo tanto, la primera fase, elevar el talón. Ejercicio 5. Skipping trasero. Mantén el tronco recto, la mirada al frente y lleva los talones al glúteo, acompañando la abrazada. El objetivo es automatizar la elevación del talón. Posteriormente, debes aplicarlo poco a poco en tus series de carrera o en tu trabajo de velocidad. Ejercicio 6. Ruso ligero con talón al glúteo. El Ruso ligero es como estás viendo. Manteniendo las piernas estiradas con una alta frecuencia, pero sin hacerlo a gran intensidad. Cada 4 o 6 zancadas, lleva el talón al glúteo, pero sin alterar la pierna. Una serie con la izquierda y otra con la derecha. Ejercicios para subir la rodilla. Ejercicio 7. Talón y rodilla marcados. Avanzando. Es muy parecido a los de 4 ciclos, que te acabo de explicar, pero marcando solo los dos primeros. Talón al glúteo y rodilla arriba. Intenta que la elevación de rodilla sea enérgica y mantente en la posición arriba al menos un segundo. Apoya el pie, da dos pasos para cambiar de pierna. Ejercicio 8. Wall drills con elevación de rodilla. Los wall drills son ejercicios de técnica con el apoyo frontal de las dos manos sobre una pared o algo similar. En el caso de la carrera de resistencia, te propongo hacerlos con un ángulo de entre 70 y 80 grados sobre el suelo. 1. Eleva la rodilla enérgicamente y mantén la posición activando el abdomen y armando el pie. 2. Realiza series con la misma pierna para enfatizar su trabajo. El objetivo principal es integrar la elevación de rodilla a dos acciones, armado de pie y activación de cone. Ejercicio 8. Ruso ligero con talón al glúteo y extensión. Igual que el ejercicio 6, pero añadiendo la extensión de rodilla. Por lo tanto, es algo más complicado. 3. Ejercicios para estirar la rodilla. Acuérdate de la navaja. Ejercicio 9. Skipping circular. Seguramente este es el ejercicio más complicado de todo el vídeo. Fíjate cómo te propongo realizar un skipping realizando un círculo con el pie para centrarte en la extensión de rodilla. Ejercicios de arco de ataque. Ejercicio 10. Arco marcado wall drills. En posición de wall drills, eleva la pierna con el pie armado e inmediatamente busca el suelo a la altura del pie de apoyo, subiendo rápidamente. El objetivo es automatizar el paso del pie armado al realizar el arco con el sentido contrario de la carrera. Ejercicio 11. Elevación y arco marcado cada 3. Igual que el ejercicio anterior, pero avanzando. Por lo tanto, más específico. Ejercicio 12. Skipping ruso. Se realiza con las piernas estiradas y con más intensidad que los anteriores. Gran ejercicio en el que puedes enfocar distintos objetivos. En este caso, atacar el suelo con el mismo sentido que en el arco. El pie debe de estar, evidentemente, activo. Ejercicio 13. Recepción atrás en banco. Súbete a un banco y déjate caer hacia atrás. Recepciona con un pie e intenta ser muy reactivo en el suelo. De nuevo, el objetivo es automatizar el arco de ataque. Según lo domines, intenta ayudarte cada vez menos de la pierna que está apoyada en el banco. Ahora, más ejercicios de wall drills, más complejos y, por tanto, con un mayor nivel de estabilidad. Ejercicio 14. Una zacada completa alternando. Ejercicio 15. Dos zacadas completas. En estos dos ejercicios, intenta mantener el cuerpo lo más alineado y alargado posible. Haz clic aquí para suscribirte y no perderte ningún futuro vídeo sobre técnica de carrera de resistencia. Además, haz clic aquí si quieres ver un vídeo con ejercicios de fuerza para mejorar tu carrera. Te leo los comentarios y te contesto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!